¡Atención a aquellos que jugaron remate muchachos! Les informo que el remate número 7, entró el caballo Nahuel con dos mil pesos en el juego, únicamente en el trofe y hecho. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cartel reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cartel reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. ¡Gracias!